Música Hola que tal amigos de Youtube, como están yo soy Wallaby y bienvenidos a esto que es Wallaby Channel Espero que hayan tenido un excelente fin de semana Si bebieron espero que no se hayan puesto tan pedos Y si no pues, pues que mal también No es cierto eso que... Pero bueno vamos a empezar esta batalla de una vez para no hacer este video tan largo Voy a decidir empezar aquí con mi Fortress ya que quiero empezar a tirar mis Hazards Pero aquí ella o el, no se si sea chico o chica Decide empezar con su Noivern Y bueno me sorprende con un Switcheru A mi realmente lo que me espantó fue un Flamethrower de ese Noivern No quería perder tan rápido a mi Fortress, es por eso que decido me traer a Gudra Y gracias a que el Vapor Switcheru perdí mi Assault Best Aquí entonces, ahora soy un Spex Puede que Gudra pegue ahora más duro Pero yo quisiera que tuviera esa defensa monstruosa que tiene Gudra con Assault Best Pero bueno Como sea lo voy a decidir meter a su Chancey para resistir todos los ataques de Gudra A pesar de que soy Spex, pues obviamente no logro hacerle tanto daño como quisiera ese Chancey Es por eso que decido hacer un cambio y traigo aquí a mi Cloyster ya que ya prevése a un Soft Boil de ese Chancey Y pues es un buen momento para hacer un Shell Smash Aparte espero que ese Chancey tenga mejor Toxic en lugar de un Thunder Wave Sé que con el Toxic podría quizás eliminar unos 2 o 3 Pokémon con mi Cloyster Pero bueno, es por eso que en este momento va a suceder así Voy a recibir el envenenamiento y voy a ir por un segundo Shell Smash Porque sé que quizás solo con uno ese Chancey me puede hacer un poco más de Stault El que yo quisiera Aparte, pues yo aquí predecía el Protect Pero bueno, él va por un Soft Boil que también es muy buena opción Ya que podría recuperar buena salud después de un Icicle Spear con un Boost Pero bueno, yo sé que con 2 Icicle Spear tengo más oportunidad de eliminarlo Y aquí como eso pasa Se va a ir apenas con los 5 Icicle Spear con Link Skill Entonces, pues creo que a pesar de que ya tengo un poco bajas defensas Pues puedo hacerlo bien Aquí traigo su Inferno y que me dio un poco de temor que fuera a hacer un Fake Out Y después golpear con un Match Punch Pero bueno, al parecer él fue directo por el Close Combat Y obviamente ahorita en este momento mi Cloyster es más rápido Hubiese tenido más oportunidades al hacerlo de esa manera Porque con el Fake Out me hubiese golpeado primero Recibiría envenenamiento Y después yo creo que con el Match Punch y con mi baja de defensas Ya hubiese podido golpear muy fuerte ese Cloyster Pero bueno, no fue la opción aquí Después de que mete a su Trayntrum Se va a tragar otra vez los Icicle Spear Que son efectivos a pesar de que Trayntrum realmente es un Pokémon Con buena defensa Aquí va a entrar su Nidoking Que lamentablemente también su destino va a ser recibir dos Icicle Spear Y pues también es un movimiento super efectivo Y bueno, aquí me parece que va a entrar su último Pokémon No, perdón Va a entrar su Charizard Que realmente yo no sabía Ya últimamente me han sorprendido con muchos Mega Charizard Y Entonces Pues es por eso que mejor me da mi Woodrow Ya que sé que puedo aguantar un golpe del X Y bajarle su velocidad Y si fuera el Y pues también podría hacerle daño Aunque aquí él va a ir por un Dragon Pulse Que pues sí me va a hacer mucho daño Porque es super efectivo Y aparte ya no traigo la Salt Best Entonces aquí yo decido ir por Un Dragon Pulse Por si él después decidiría meter a su Noivern Creo que es una mala jugada mía Ya que pues el Thunderbolt puede hacerle un poquito mejor daño a ese Noivern Y pues creo que si hubiese terminado de eliminar a Charizard Bueno, pero como sea Aquí voy a meter a mi Alakazam Que va a poder eliminar a ese Charizard Que obviamente Alakazam es más rápido que él Pero bueno, aquí ya viene su último Pokémon Que es Noivern Y ahora sí él tiene muy buen aguante Gracias a Salt Best que le regaló mi Woodram Y bueno, dos Eye Kick no va a ser suficiente para eliminarlo Aparte él aquí va por un Aeroslash Y me va a dejar Flinch en este turno Entonces pues sí, como ven este Ah no, en el anterior fue En este no Bueno, como sea Solamente me queda ahora mi Dragon Flame para eliminar a ese Noivern de un solo golpe Y pues como saben Gracias a la habilidad de Dragon Flame Ese Raver va a atacar primero que ese Gudra Y va a ser la batalla del día de hoy amigos Espero que les haya gustado Es una batalla rápida Pero pues creo que merece la pena también compartirlo De mi parte es todo Para mí fue un fin de semana demasiado raro Jajaja Maldito alcohol Pero bueno Nos vemos para la próxima ocasión Nos vemos Amor y paz Bye ¡Suscríbete! ¡Stare! Gracias por ver el video.